Hola a todos, los saludo desde la ciudad de Nueva York. Realmente es preocupante la situación que se está viviendo en Venezuela. Cada día que pasa la cosa se torna más difícil. Venezuela es como un barco a la deriva, un barco sin capitán. Lo que el mundo está viendo desde Venezuela es horripilante si se toma en cuenta que los días pasan y las horas, y allí al parecer no se trabaja. Todo es política y todo es acorralamiento que se traduce en muertes, que se traduce en miseria y que se traduce en acorralamiento. Vemos como las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y otras élites que bordean a estas potencias, se disputan el destino de la que fuera la nación más armónica y más solidaria de América Latina. Mientras, por una parte, el presidente de Venezuela, que dicen es un presidente sin ninguna fuerza y colasma duro, llama de día a la paz, de noche a UPA, a los colectivos para que estos accionen contra su propio pueblo. Mientras esto sucede, vemos como las Fuerzas Armadas de Venezuela, en la persona de su comandante general, Padrino López, han sido llevadas a un rincón porque tienen más fuerza ahora los colectivos. Un grupo de paramilitares que el mundo entero está viendo haciendo desastre en contra de un pueblo que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene alimentación, que carece de educación, que carece de circulante. Toda una guerra mediática, que se está llevando con el único propósito de destruir, no solamente a Venezuela, sino a toda América Latina. Mientras el mundo observa el trayecto de los acontecimientos, los Estados Unidos sacan músculos para demostrar su poderío militar y lo mismo hace Rusia en la persona de Vladimir Putin. Si realmente se quiere ayudar a Venezuela, se debe trabajar con conciencia, se debe trabajar con principios, pero no poniendo a matarse a los hijos de la patria de Simón Bolívar. Es una pena lo que se vive, es una pena la situación que está viviendo Venezuela, y peor aún, la cantidad de venezolanos que deambulan por el mundo buscando una migaja de pan. Parece ser que los militares venezolanos han perdido la brújula y en la misma tesitura andan los políticos. La oposición no tiene un líder que verdaderamente le aglutine, ni siquiera Guaidó, que cuenta con el apoyo de una gran parte de la población venezolana. Se nota el poderío de Guaidó cuando llama a marchar a su gente, y el pueblo responde al llamado del llamado presidente interino, en dos naciones en un mismo territorio. El gobierno que preside Maduro con su grupo de delincuentes, y el gobierno que preside Guaidó con un pueblo sediento, clamando libertad. Y a esto hay que sumarle el gobierno que maneja Padrino López, y en la misma situación el gobierno que maneja Diosdado Cabello. A todo esto no nos queda más que pensar que los venezolanos sufren, claman por un cambio inmediato, pero esto no se ve por el momento. Mientras los venezolanos continúen clamándole a las barajas, a la hechicería, y a cosas insentidos, no es verdad que van a poder salir del marasmo donde lo han llevado los hijos de Hugo Chávez. Fracasó Nicolás Maduro, fracasó Padrino López, fracasó la revolución bolivariana, y la llamada revolución del siglo XXI, y con ellos prácticamente ha fracasado América Latina entera, porque solamente observa como el ratón asustado a lo lejos lo que pueda pasar. Un pueblo que está clamando por que se le ayude, y todo el mundo jugando a las barajas, con el único objetivo de ver si realmente esto va a terminar en guerra o no. El problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos. Nadie más que ellos está en el deber de sentarse en la mesa real del diálogo y resolver como buenos ciudadanos la situación que ya es un fuerte dolor de cabeza para todos. La postura que ha asumido el Vaticano, la postura que ha asumido la Casa Blanca, la postura que ha asumido el Kremlin, más la postura que han asumido los opositores a Nicolás Maduro, no llega a un camino cierto, en virtud de que cada quien anda por su lado, menos en resolver el problema. La situación es difícil y es hora de que todos comencemos a tomar conciencia, no sea que una noche nos acostemos y Venezuela amanezca con un genocidio donde salga más cara la sal que el chivo. Gracias, gracias por seguirnos aquí en Con Bolívar. Este es un podcast que ponemos a la consideración de ustedes. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en martilloyclavo.com Hasta entonces.